El torneo de contacto sangriento es como UFC en sus inicios, ¿no? Un peleador de una disciplina contra otro peleador de otra disciplina Lo que no me gusta aquí es que no ponen la disciplina y ponen ni es que el apodo ¿Eso pa' qué? O sea, obviamente que pongan el apodo pero que también pongan la disciplina Este man creo que es de Wushu, una mierda así Bueno, una cosa así, perdón por el vocabulario Es de Wushu Y este otro creo que es de Wushu o algo así por el uniforme que tiene, no sé Pero bueno, vamos a ver, vamos a adelantar Vamos a colocar de pronto más adelante que de pronto más adelante Dice porque tampoco quiero ver todo ese intro A ver de qué, cómo sale O no sé si es de karate o alguna cosa Alucinante cómo ha salido el ninja El ninja ha salido de una forma espectacular Esto va a ser un show inolvidable Es un showman, ¿eh? Qué perfil, cómo ha hecho la performance y cómo se está ganando al público Con todo el fuego Con la pinta que tiene, con la cara ya Con ganas de arrasar Esto es un espectáculo, choc Me encanta, o sea, esto es lo máximo Saben a lo que viene A ver, pues Su rival The Monkey King Ah, pero va a ser ahí Va a ser ahí En ese pedazo Ah, caray Miren, va a ser aquí con eso para ir a la película de Jean-Claude Van Damme Ah, bueno La película de llama contacto sangriento Claro, por eso Sí, ya entendí, ya entendí Perdón, perdón Mala mía, mala mía, gente Perdón Bueno, vamos a ver El siguiente, el siguiente Que salga mi socio El peleador de los años 20 Epa Listo, pero la plataforma de contacto sangriento Era así como una rampa No, eso parece para hacer skate Ya los dos peleadores aquí Y no habrá un comentario en el combate Quiero que todo el mundo lo sepa Lo va a explicar ahora Jordi Pero será un combate en el que se oirá todo El único comentario que haré Y es que yo daré inicio al combate Va a ser esto Daremos inicio al combate El gong va a sonar Y el combate va a empezar Oye, porque está Franco Ah, o sea Es como Como Sí, pues como contacto sangriento Pues que suenan el gong Creo que dijo que se llamaba Ese platillo gigante Que usan en Asia Vamos a Es estilo de Franco De Naglia O sea, cuidado con él Yo no me voy a decirle mucho Bueno Juegue, juegue Explica así, resumidamente Las reglas principales del combate Porque no es un combate al uso El peleador que quede KO Vamos a empezar Vamos a esperar a empezar Vamos a esperar a empezar El peleador que quede KO Es eliminado El peleador que salga afuera Es eliminado Ah, no le puede salir tampoco De la plataforma Bien, me gusta, me gusta Tres infracciones Será eliminado Yo creo que esto va a ser muy rápido No habrá comentario Solo habrá ruido del combate Voy a bajar el brazo Y cuando baje el brazo Comienza el combate Que empiece Contacto sangriento Vamos a escuchar pues Vamos a escuchar Ay, ay, ay No, pero pelean sabroso Uh, lo noqueó de un rodillazo Que buena Que buena Estuvo bueno Estuvo bueno Eso es lo único que me ha gustado Lo único Bueno, yo espero que esta rampa No sea de cemento Obviamente Porque mi socio Me partió la cabeza ahí Póneme la repetición Hombre, que rodillazo espectacular Ni que ocho cuartos No, pues obviamente Obviamente no es de cemento Obviamente Tiene que ser una colchonetica Sí, pues Se ve duro Pero yo creo que es una colchonetica Igual que por ejemplo El octácono de VFS Se ve durísimo Pero eso Está Acolchonado Eso no es así Solamente Pues Tabla, ¿no? Porque sería Sería una Sería feo Obviamente rebota Porque es Es como No sé A ver Ustedes cuando van a Los que van a entrenar Pues Saben que el tatami Es suave Pero si uno cae La cabeza le va a rebotar Entonces tampoco O sea Es suave Pero rígido Bueno, vamos a ver Son peleadores profesionales Están acostumbrados a ello Y hay movimiento Por lo tanto Un fuerte aplauso Para el Monkey King Por favor Un fuerte aplauso Que ya se está recorriendo No, parece que el pelador Se levanta Parece que Parece que Ve, señor ¿Qué está haciendo? Ve Sí, se levanta Se levanta Está bien, chicos Está bien Para The Monkey King Estaba seguramente Su entrenador O su familiar Preocupado Pero está todo correcto Es normal Ha sido un caos directo Es normal Obvio Pero es que yo no entiendo Esta gente Es que nunca ha visto peleas ¿O qué? O sea Está bien que Se preocupe Alguien en el público Está bien que se preocupe No sé Jordi Wilde Que se preocupe El chocas Eso está bien Pero Pero parce que Que se preocupe El entrenador O el papá Del hombre Pues no Es que también No ha visto nunca Una pelea Pues Si a por ejemplo A Israel Adesanya Alex Pereira A shock light A que otro peleador No sé A Camaro Usman A todos ellos Les costó El resto de tiempo Cuando los noquearon Les costó Tiempo Levantarse Por ejemplo A Israel Adesanya Cuando lo noquea Alex Pereira En kickboxing Le tienen que dar Estas sales Estas sales De No me acuerdo Cómo se llama bien eso Que Para que huela Y se despierte O sea Lo tienen que despertar Con eso O sea Son zucas Son gajes del oficio Uno entiende Que obviamente Se preocupen Y Pues normal Pero pues Vale Me gustaría mucho Además de dar El vencedor Por supuesto Emilio El ninja Vencedor del combate Me gustaría mucho Emilio Sergio Si estás bien Bueno y La repetición La repetición No me la vas a dar ¿No? A ver Ahí la tenemos No Esta es la repetición Después Amigos Ahí la tenemos Uy claro Son muchos rodillazos Tan sapos Una rodilla Enquintal Te lo has estado Perfecta O sea Es 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 El rodillazo Perfecto Conectando bien Luego por supuesto Entendiendo que no pase nada Malo Pero ¿Cómo te sientes al ver esto? Uf Eso es muy Muy brutal Muy brutal Eso es muy brutal La rodilla Para que Mi socio como que tampoco haya peleado nunca O que Que se asustó Él se nota que Se tira al piso Asustado Él no está celebrando Él se tira asustado De nada más ¿Qué dice? ¿Cómo te sientes al ver esta repetición? Bueno pues No me lo imaginaba así Porque mi cabeza ha pasado rápido Y pues obviamente Es un trabajo bueno Pero no me agrada El hecho del KO Realmente pues a ver Es muy bonito Yo entiendo que a la gente le gusta Pero cuando tú has recibido Algún vez un KO Pues obviamente Yo lo he buscado Porque no quiero que me noquen a mí Pero al final Es un Yo veo un compañero Una persona que hace el mismo deporte que yo Y un KO al final Pues no es una cosa que a mí me agrade del todo Vale pero entiendo que es espectáculo Y oye Pues muchas gracias a todos por el apoyo Emilio ¿Cómo te has sentido en la plataforma? Bueno Buena respuesta del hombre Bien Pues sí Está bien Está bien mis socios Si os pensaba así ¿Qué puedo hacerlo gente? Pero bueno Vamos con el segundo combate Gente En el próximo video Está el segundo combate